Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, un saludo amigo Jorge Buenilleque de tu espacio de Face Express y les vengo para contarte como es la asamblea esta y esa es la garzón de recé, explico un poco mejor este despelote, este de Barajuste con los tres juicios a los ex ministros del señor Lazo, se van a tratar, no se van a tratar, que cabe aquí, porque ayer de forma ilegal se tomaron la convención de fiscalización, los señores del gobierno con el ex asambleista de José Cristiano, el señor Rogel, que fue expulsado de una muchachosa actuación en vivo, esto había quedado claro que ellos querían hacer que voten en mente de él cuando no tiene, para que asilo de estos juicios se reactive, cuando quien decide es el pleno, explico un poco mejor como va a quedar todo esto, porque al parecer no contaban con el asamblea de tanta ilegalidad, por lo menos esa acción la iba a ser borrada, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete tú y mejor escuchemos el tema. A ver, varios temas aquí en particular, primero, si es que llegasen a ingresarse las firmas, no van a la Secretaría General, la Secretaría General no hace el rol que hace el CAL, el CAL evalúa el cumplimiento de los requisitos y una vez que toma decisiones es con el informe de la UTL, es decir, es imposible que las firmas, si es que llegaran a completarse, o ese sería el escenario, vayan a la Secretaría General, ese no es el rol de la Secretaría General, primera cosa. Segundo, lo que dice el impulso, digamos que técnicamente se conoce de este juez, es reconocer que en efecto la Presidenta unilateralmente no puede tomar decisiones, es decir, ella puede no convocar, que es su facultad, pero la decisión de suspender el juicio político no nace únicamente de la Presidenta de la Mesa, sino nace del cuerpo colegiado de la Comisión, en segunda instancia. Por lo tanto, es correcto que la convocatoria de hoy se haga en función que la Comisión conozca el tema de la sentencia. Sin embargo, a nuestro criterio, y hablo a título de la bancada, no sólo que se abuse en términos de una sanción económica, sino que además se está desconociendo una sentencia de Corte Constitucional que es mandatoria para el juez, para los asambleístas, para la Corte Nacional, es decir, la Corte Constitucional es la única instancia que interpreta, nadie más. Y si la Corte marca una sentencia que establece que las acciones de protección no pueden ser tomadas ni presentadas con un abuso como el que ha ocurrido acá, pues entonces la situación es otra. Pero en lo único en lo que podemos estar meridianamente de acuerdo, o medianamente de acuerdo, es que en efecto el cuerpo colegiado es el que tiene que tomar la última palabra, y entiendo que en ese sentido se ha convocado hoy a la sesión de fiscalización. Pero ¿cuál sería el camino, legislador? Porque el viernes la disposición del juez es clara, que se acoja a esto inmediatamente, y que mientras no se haga, corre el tiempo de la multa. Y es justamente el entuerto un poco en el que nos metemos cuando la justicia ordinaria toma decisiones o pretende tomar decisiones en función de lo que la Asamblea debe hacer bajo su norma particular. Supongamos que ponemos sobre la mesa los juicios políticos que pretenden activar, los tres juicios políticos. A la comisión le corresponde evaluar que en efecto los juicios políticos cumplan también con los requisitos para poder calificarlos. Si estos juicios políticos no tienen las firmas, se está vulnerando un siguiente derecho que es el de los denunciados. Y entonces de ahí los denunciados también van a elevar una acción de protección. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, un censurado político reciente, Juan Zapata? Que él también considera que hay una vulneración de sus derechos, justo en este plano donde pretende ser candidato a la Asamblea. También va a presentar una acción de protección. A nosotros nos corresponde aquí, en la Asamblea Nacional, velar que el cumplimiento del debido proceso esté en el marco de la ley orgánica de la función legislativa. Lo que ha hecho el juez también en alguna medida es poner el código por sobre la ley, es decir, hacer una especie de jerarquía de la norma para implantar la sanción. Pero lo cierto es que él no puede decirnos a nosotros cómo o no evaluar los juicios políticos porque eso está en la ley y nos corresponde cumplir. Supongamos, insisto, que esto se pone sobre la mesa y no tienen las firmas completas, ¿cómo califican los asambleístas si están incurriendo también en un incumplimiento del debido proceso y un incumplimiento a los denunciados? Uno. Y dos, ¿se tomaron el tiempo los asambleístas de ADN en contar el tiempo que nos da la legislatura para poder fiscalizar? Porque ya mismo se cumplió un año de la salida de los exfuncionarios. ¿Cómo se va a hacer en ese espacio entonces? Son de las cosas que por hacer los temas al apuro y por pretender salvar a una ministra que no solo es nefasta, sino además que pretendiendo también retrasarlo de la fiscal, acabaron acelerándolo. A la final lo que hacen es entrar a un presidente nefasto en la asamblea. Entonces tiene que procederse inmediatamente también con la fiscal, como está en el orden del día, no directamente con los juicios. En este punto, lo único que tenemos claras todas las bancadas y en lo único que tenemos un consenso es que la prelación determina que el juicio de la fiscal fue presentado antes de los tres juicios de los exfuncionarios de la aso. Es lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Y esa prelación tiene que respetarse. Por lo tanto, si buscaba demorar el juicio de la señora fiscal, pues no lo han logrado. Lo cierto es que es ella, es ella quien le pide a la asamblea que suspenda porque informa a través de las vías pertinentes el tema de su estado de su estado. Y es de ella quien le pide a la asamblea que levante la suspensión porque ha pasado el riesgo. ¿Qué le corresponde a la asamblea en este punto? Tratar este tema en particular. Entenderé yo que los votos de las demás bancadas van en ese sentido. Y adicionalmente garantizar que las condiciones de la institución como tal se vinden y se faciliten para que cualquier necesidad en su nombre personal esté cubierta. Es decir, que el centro médico tenga la atención pertinente, en fin, que todo se garantice para que el debido proceso no vulnere bajo ningún concepto su condición personal. Pero al respetar el orden de operación aquí, ¿no corren el riesgo de desacatar si es de inmediato cumplimiento? Veamos en qué sentido evalúa la comisión hoy. Pero lo cierto es que no se puede seguir incumpliendo la ley orgánica de la función legislativa. No se pueden tratar dos juicios a la par. Si es que el juicio de la ministra Palencia no ha sido suspendido, no se puede abocar otro. Y sobre el escenario de retrotraernos al tema de completar las firmas, tampoco hay norma que nos permita completar ese tema. Es decir, hay un vacío legal y no se puede abusar de ese vacío legal. Por eso es que es absurdo que un juez tome una decisión o pretenda tomar una decisión en función de lo que se decide en política. Y los hechos son claros, claros y contundentes. Vamos a tener un desfile de acciones de protección en una situación que tiene que definirse a través de la ley orgánica de la función legislativa. Eso es clarísimo. Es decir, que podría asambleísta determinarse que la suspensión del juicio a Palencia también podría no haber estado en fin. Sí, no me voy a adelantar porque eso dice el impulso. El tercer impulso que hace el juez dice eso, que le reconoce a la presidenta de la función de fiscalización que ella por sí sola no puede tomar la decisión de suspender. Ella lo que le dijo es yo no puedo convocar, voy a dejar de convocar porque es su facultad. Pero la decisión de suspender viene de mano de la mesa. Por eso es que en ese tercer impulso el juez reconoce que en efecto no es solo la presidenta, sino la comisión en su conjunto. Y nuevamente reconoce el juez que ha hecho mal. Porque en primera instancia la puso como legitimada pasiva solo a la presidenta de una comisión que no tiene la representación jurídica de la institución. La institución tiene un representante jurídico que es su presidente y las decisiones políticas las toma el pleno. Por lo tanto, lo único en lo que medianamente hace bien es en tomar en consideración que la mesa tiene que tomar una decisión. Y allí la mesa lo que le tiene que hacer además también es respetar la ley orgánica de la posición legislativa. Eso es clarísimo. Y la ley orgánica también no es un parámetro de acción. Este tema con estos juicios que van a llegar, sí, quizás a lo mejor luego o en otras distancias tiene que ver con una sola cosa. Buscan impunidad porque saben que los juicios son demorados, porque saben que los juicios se demoran más de un mes para ser tratados. Y esto se acaba de una forma muy fácil, con una reforma en el código de lo que es el tratamiento de juicios políticos dentro de la asamblea, acelerando las cosas a 15 días. Porque así, si no, vamos a seguir de más en más. Y por eso algunos ministros, algunas personas que son susceptibles a la fiscalización, se ríen en la cara de la ciudadanía. Porque mientras hacen sus fechorías, saben que cuando nos va a llegar la fiscalización muy probablemente sea cuando nadie se quede a tener el cargo. Y todo esto se ve aquí reflejado. Ojalá esto se cumpla así. Y no se deje otra vez a esta gente sin ninguna sanción. Me ha gustado el like, comparte este video, suscribirse a tus redes y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!